Gracias, don Arturo. Bueno, básicamente queríamos consultarle por un tema que ha venido generando algún tipo de polémica y es con respecto al tema de las dietas que ganan los regidores y síndicos en las diferentes municipalidades del país. Queríamos conocer su reacción al respecto, qué opina de este tema, el manejo que se le ha dado, porque entiendo que hay personas que pueden considerar que esto es plata mal invertida, pero también es bueno escuchar y conocer el criterio de las personas que están en este sentido recibiendo este tipo de beneficio. Muchas gracias por la valiosa oportunidad. Mire, yo creo que realmente es un gran error estas personas que hicieron esta publicación, porque hay que estar en los zapatos de la persona para saber de qué estamos hablando. Nosotros fuimos elegidos por las comunidades, por el pueblo, digámoslo así. Nosotros nos tocó que tocar puerta a puerta para que votaran por nosotros, darles un plan de trabajo para que confiaran en nosotros. No fue que nos lo ganamos en una tómbola, ni fue una rifa espontánea, no. Realmente fue un esfuerzo muy grande y gente de la comunidad que nos conoce y que sabe confiar en nosotros. Nosotros somos el enlace entre la comunidad y la municipalidad o los gobiernos locales. Como en todos lados, miren, en las empresas hay jefes buenos, hay jefes no tan buenos, hay empleados buenos, empleados no tan buenos. Igual pasa acá con los miembros del consejo municipal. Hay unos excelentes, hay otros no tan buenos, pero yo creo que nos pueden generalizar. Por ejemplo, en mi caso, que soy regidor suplente, yo estoy en cuatro comisiones y comisiones fuertes de educativos y becas, de reactivación económicas, de relaciones laborales, y estoy en otras más. Yo he traído mociones a este cantón como suplente que lastimosamente por una modificación que hicieron en el código municipal, los suplentes no tienen voto. Por lo tanto, no podemos presentar mociones directamente, tienen que ser avaladas por un compañero. Entonces, yo creo que el problema en sí viene desde el código municipal cuando lo rectificaron o lo cambiaron, digámoslo así. Entonces, está invisibilizando a nosotros como suplentes. Y eso me parece muy desmeritorio desde el punto de vista profesional. Yo me he preparado mucho. Mi madre fue regidora 12 años. No es que sigamos con algo familiar, todo lo contrario, pero mamá ha sido una líder comunal aquí en Tibás y yo lo estoy tratando de ser. He estado en varias asociaciones y no me quedo quieto. Mire, he traído programas como Cantones Amigos de la Infancia a Tibás. Ayudé a crear la fundación Pro Capacitados. Soy una junta directiva. Ahorita estoy tratando de meter un proyecto que se llama Fundación Gente Positiva para personas para prevenir el VIH de personas que lo tienen, pues ayudarles a tener una mejor condición de vida. Y así estoy en varias cosas que realmente me enorgullece de ser un regidor suplente. Pero no decirlos como ellos dicen sobre las dietas. Que algunas municipalidades, pues si tengan una dieta muy alta, pues enhorabueno por ellos es porque tienen más ingresos. Nosotros como Tibás no podemos compararnos con la Municipalidad de San José o con la Municipalidad de La Juela. Somos pequeños. Pero ténganlo por seguro que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y me parece muy desmeritorio de ver esas acusaciones que están haciendo tan premeditadas sin un sustento verdadero de la labor que estamos haciendo. Don Arturo, entiendo por ejemplo que las dietas para regidores y síndicos varían de municipalidad a municipalidad como usted lo menciona. No es lo mismo la Municipalidad de Tibás que la Municipalidad de Dota, por ejemplo, de Nandayuri. Por poner un ejemplo, nada más. Entiendo que los montos van desde 35.000 colones hasta 100.000 colones en los casos más altos. Sin embargo, también uno entiende que, por ejemplo, no es lo mismo para un regidor de una municipalidad de la capital de San José, de Tibás, del área central que un regidor de una zona rural que tiene que hacer un desplazamiento, que tiene que pagar transporte, o que tiene que pagar un montón de situaciones y que tal vez, por ser una municipalidad pequeña, su dieta no es tan alta. Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer una diferenciación entre una y otra. Yo entiendo la diferenciación de localizaciones, pero todos tenemos igual en meritazgo de las funciones que hacemos. Independientemente si yo estoy en Tibás, estoy en Los Chiles, estoy en San José Centro. Creo que si usted fue elegido por su comunidad, creo que la comunidad espera algo de usted, retribuible. Ellos no van a ir directamente al MOP por si hay una calle rota o una cosa así. ¿A quién van primero? Donde nosotros los regidores o los síndicos. Entonces, ese es el enlace que nosotros tenemos que buscar para ver cómo podemos tener nuestros cantones en óptimas condiciones. Eso no es fácil, señores. No es fácil. Pero sí, realmente, todos tenemos una labor muy, muy específica y el que quiere realmente avanza y hace de su cantón el mejor. Hace muchos años, Tibás era conocido como Tibasura. ¡Qué vergüenza! Y estamos en el puesto como 60, como una cosa así. Nos miraban respectivamente. ¿A dónde vives vos en Tibás? ¡Ah, Tibasura! Mira, a mí me da una vergüenza. Mi mamá estaba en esa época como regidora y se organizaron, hicieron, le cambiaron totalmente ya el nombre. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este consejo? Mire, unirnos. Aquí no estamos por partidos políticos. Aquí estamos solo por un partido, que es el partido de la bandera de Tibás, que es el que nos une, es el que nos da la fuerza para seguir avante. ¿Qué hay discrepancias? Sí las hay. Pero se trata de eso. No todos podemos pensar igual, pero al final es dejar la huella para que el próximo consejo municipal continúe las obras. No decir, mira, aquí estoy y en lugar de recibir una dieta, estoy recibiendo una beca. No, señores. Eso es algo muy serio. Realmente, y usted no se imagina, mire, con la lluvia, con el sol, estamos ahí al pie del cañón, como decimos, dando la cara por nuestra comunidad. Es claro que, digamos, pareciera por lo que usted me dice, Arturo, que el gran error es, digamos, generalizar. Así es, porque yo no digo que algunos llegarán, porque hasta se vio con los diputados, donde la vez pasada no sé dónde vieron las cámaras y vieron unos diputados jugando ciertas cosas con el teléfono y todo el mundo les cayó encima, pero no se sabe si es que esos diputados estaban en un momento de mucho estrés. Bueno, la verdad es que no hay excusas para hacer esas cosas, pero hay que ponerse en los zapatos de la persona. Y si realmente, pues todas las, los gobiernos locales somos diferentes. Que hay unos muy buenos, si yo me quito el sombrero, los hay. Que hay otros, como digo, no tan buenos, pues yo tampoco les voy a decir, mira, ¿qué te pasa a vos si estás ganando una dieta? No, más bien enseñándoles que yo estoy haciendo bien mi trabajo y tratando de que esa persona lo invita. Por ejemplo, hay empresas, instituciones excelentes como el IFAM, que nos da una capacitación cada cierto tiempo, gratuita, señores, gratuita. Y no todos los del Consejo Municipal asisten a ella, es una lástima. No quieren capacitarse. La UNGL, que nos ha dado también un apoyo, miren, pero inmenso. Es una unión magnífica que incluso hace un tiempo, varias municipalidades hicieron salirse porque empezaron con el rumrum, cosas negativas y todo lo contrario, se han arrepentido y han vuelto algunas de las que se salieron. Entonces, como le digo, cada cabeza es un mundo. Lo importante es hacer algo y de veras, nunca hay que generalizar. Si en su familia hay una persona, pues se cometió un error, digámoslo así, contra la sociedad, bueno, significa que toda la familia, digamos, que es el apellido González Pérez, todos los González Pérez ya están estigmatizados y vamos a decir, ni se acerque a esa familia porque todos son malos. No, hay que dar oportunidad a las personas que no están haciendo una buena labor. Pero ¿cómo se hace? Enseñándoles a trabajar, a hacer cosas. ¿Y quién ha tenido la culpa de todo esto? En cierta parte, pues los diputados al aprobar el código municipal y no darnos la responsabilidad que realmente merecemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando van a escoger a las personas del consejo en las votaciones, le preguntan al dedo, ¿y vos qué? ¿Quieres quedar? Porque la persona quiere llenar un espacio ahí para que se presenta. Y dice, ah, bueno, ahí ponerme. Vamos a ver qué pasa. Y pum, quedó la persona. Sin capacitación, sin nada que lo sustenta para desempeñar bien ese puesto. Entonces, yo creo que también ahí hay una falencia muy interesante que tendrían que ver las personas que escogen, a las personas que van a estar representadas ante el consejo municipal para que tengan los mejores. Don Arturo, a propósito de eso que usted menciona, el código municipal, ¿cómo piensa usted que debería funcionar esto? Mire, empecemos porque ya se dice que los regidores propietarios pues tienen su dieta de acuerdo al porcentaje de los ingresos que tengan las municipalidades, los impuestos, las patentes y todas esas cosas, ¿no? Después, los suplentes, como en mi caso, ganamos la mitad, a los regidores, aunque a veces trabajamos más que los propietarios, pero bueno, como le digo, eso es un tema totalmente aparte y a cada uno con su conciencia. Igual los síndicos suplentes ganan la cuarta parte y los síndicos ganan igual que los regidores suplentes. Yo creo que sería muy interesante retomar cómo estaba antes el código municipal y decir, por ejemplo, en nuestro caso somos siete, somos catorce regidores, siete suplentes, siete propietarios. Ok, todos ustedes van a tener derecho a voto también porque eso nos compromete a dar más todavía a la comunidad y al consejo y al gobierno local. Pero si se nos da de manos, muchos van a decir, bueno, si yo no puedo votar y no puedo presentar mociones porque tal vez todavía no saben el concepto real de todo esto, pero uno dice, bueno, como en mi caso, yo supuestamente no puedo presentar mociones, pero yo las presento y le digo a algún compañero del grupo, mira, vos me puedes hablar, que lo han hecho de otros partidos políticos diferentes del mío incluso, pero ¿qué es lo que vamos? Vamos por el bien de la comunidad. Querer es poder, pero si usted no se pone a tener esa mentalidad, mire, estamos muy mal, pero sí creo que tiene que haber un cambio en este código municipal y dejarlo como antes.